y nenas, fecha a fecha fueron creciendo, porque habían chicos que habían empezado el año pasado a practicar mountain bike, bici, de los cuales eran dos. El resto eran todos novatos, por decirlo así, se estaban iniciando con bici. Todo surgió porque nosotros entrenamos martes, jueves y sábado. Y bueno, les hice la propuesta de un sábado y les digo ¿qué les parece si en vez de que por ahí los papás nos tengan que llevar en bici a la montaña a correr, en bici, en auto? Y digo, ¿qué tal si salimos a andar en bici y salimos a correr? ¿Les pareció buena idea? Y bueno, y así comenzó todo. Les gustó mucho la propuesta, justo se presentó este campeonato por equipo, se prendieron, les pareció muy linda iniciativa y experiencia para ellos. Así que bueno, fueron creciendo fecha a fecha con un poco de incertidumbre y miedo porque dos de los chicos nada más habían participado en pruebas combinadas. Así que bueno, era todo nuevo, tanto de incorporarse en pruebas combinadas como la disciplina mountain bike. Así que creo que se esforzaron mucho, se esforzaron mucho por conseguirlo y lo lograron. Bien, ¿el nombre del equipo? El nombre del equipo, los rayos de Hidrofitness Center. Los rayos porque bueno, a su vez hacen la parte de bici con Juan Pablo Radis. Entonces bueno, habían dos de los chicos que estaban ahí en el dilema de que no, ¿qué pasa? ¿Con quién vamos a correr? ¿Que nos da cosa? ¿Con un profe? ¿Con el otro? Entonces le digo, bueno, armemos el equipo y pongamos un nombre en conjunto si en fin, el equipo lo estábamos formando por parte de los dos. Él con la parte de ciclismo y yo con la parte de pedetrismo. Así que bueno, por eso se acordó ese nombre. Mirá vos, felicitaciones de verdad. A vos, a todo tu equipo de trabajo, a los chicos que se animaron a participar y que sigan con ese ánimo positivo de estar presente en cada uno de los eventos que se realiza en nuestro departamento y cuando les toque salir afuera también. Exacto, así es. Muchísimas gracias. Bueno, vamos en busca de más. Ellos tienen muchas ganas que creo que eso es fundamental que ellos quieran ir por más, que quieran crecer. Así que bueno, aspiramos porque sigan disfrutando del deporte y sigan cumpliendo sus metas que es nuestro objetivo principal. Exactamente. Bueno, otro objetivo principal que tienen es dentro de muy, pero muy poquito tiempo, ¿sí? Contanos, ¿qué se aproxima? Se aproxima, bueno, la Maratón del Gimnasio. Es la tercera edición Hidrofitness Running. Ahora el 7 de octubre, domingo 7 de octubre, detrás del anfiteatro, a las 10 de la mañana. Así que bueno, estamos con todos los preparativos. Bien, ¿en qué consisten esos preparativos? Contanos un poco del recorrido, quiénes van a participar o quiénes van a poder participar. Bien, tenemos dos categorías principales. Una categoría familiar, que tiene como distancia 2 y 5 kilómetros. El objetivo de la categoría familiar es categoría en equipo, largan y llegan todos juntos, ¿sí? Toda la distancia debe recorrerla, todo el equipo, todo el grupo familiar juntos. Y una categoría individual de 5 y 10 kilómetros. Ambas categorías, la categoría familiar está dividida por integrantes, de 2 a 5 o 6 integrantes, y a su vez la categoría familiar está dividida por edades. Muy bien. Los recorridos, aproximadamente lo que es 2 kilómetros, va a ser alrededor del parque, ¿sí? Larga de atrás del anfiteatro. Bueno, y 5 y 10 kilómetros, todos largan en el mismo sentido alrededor del parque. 5 kilómetros se va hacia la calle de San Juan Bosco, Sinca, Montecaseros. Y lo que son los 10 kilómetros, ya va un poquito más lejos, Barrio Unimeb, Avenida del Trabajo, Los Sauces de Anfunes. Así que, bueno, ya nos retiramos un poquito más. Bien. ¿Cómo está el tema de inscripciones? ¿Las expectativas? ¿Se está sumando la gente? ¿Se está animando? Yo creo que sí. Se mueve todo en las últimas dos semanas. Ah, bien. Sí, yo creo que la última semana es fundamental, porque ahí es donde la gente, la mayor cantidad de gente se inscribe. Ya tenemos algunos inscriptos, algunos confirmados, y bueno, mucha gente del gimnasio, como así, familias desde el lado del hospital, que ya tenemos confirmadas. Así que, bueno, los esperamos para que confirmen su inscripción. Estamos observando precisamente imágenes en nuestro canal de TV, dialradio.tv, imágenes, video que recién pasaba con respecto a ediciones anteriores, Mónica, ¿verdad? Exacto, así es. Eso es imagen de la edición anterior, y bueno, lo que es el video, lo hemos armado... En la institucional, ¿no? Exacto. Lo hemos armado hace muy poquito para promocionar esta nueva edición. Mirá que bueno que está. Sí, muy buen trabajo. Tremendo. Sí, sí, re lindo trabajo. Logramos armar ahí en conjunto con un profe del gimnasio y un alumnito que se prendió maravillosamente un lujo. Un lujo los artistas que tuvimos. Mirá que bueno. Un reto que alcanzar. Exacto. Mirá que bueno. ¿Por qué hidrofitness? Hidrofitness, elegimos la palabra, digamos, hidro por agua. Sí, sí. Fitness por el gimnasio en sí, por todas las actividades fuera del agua. Y center, digamos, como una marca, un sello. Tal cual. Claro, un lugar para acercarse. Exacto. Bien, ahí está. Muy bien. Esta tercera edición de la Maratón se hace a beneficio de quién? Es a beneficio del Hospital Chastacó, dirigido hacia el área de pediatría, de internación pediátrica. Tienen necesidades como algunos colchones anti-escaras, aislamiento de ciertas salas, sábanas, frazadas. Así que bueno, apuntamos este año por lograr contribuir con ese objetivo, estas necesidades que tienen por cubrir. Bien, ya seguimos hablando con Mónica Rugoso, quien nos está contando sobre esta edición de la Maratón que se aproxima en nuestro departamento, Solidaria también, y vamos a estarle consultando otros detalles y haciendo más preguntas con respecto al tema. Gracias.